para que toda la gente pueda captar este flash yo no soy como carajo te llamas vos pero lo único que sé es que te rompen el orto in the house porque la verdad en esto yo soy coherente porque la verdad de empezar no me gusta tanto pero es mejor que se aguante en el TNT que saca enfrente porque ustedes no pueden acotar media porque la verdad román en esto tiene rimas poderosas y no habla de otra cosa porque la verdad para matar todo su flow uso veneno para babosa no me dura ni un round date cuenta hermano en estos romans ya te estremece porque es normal que estos miles desaparecen y acá está en el metal y la soltera en el pared no sé pero no poder rancar conmigo muestro la rapacidad ella busca la igualdad de género pero la verdad yo genero habilidad hey, tierra, la verdad con suyo que no puede rancar ni saber que es una lo de suyo la verdad a vos te cabe flas y vos te más feo que el de cara de Dr. Faust pues voy a contar tranquilo que no pueden ir conmigo así que lo ponen lo finito hey, perro, yo no noto tu defecto la verdad que te puedo mostrar ese aspecto por defecto ¿entendés? que la rima sale sola no puede rachar si ese pibe la controla hey, la verdad que se protesta para otros que terminen solo una mala respuesta no importa si sos vos o mujeres acá igualmente te podemos arrebetar con poderes no importa nada cuando hacemos petal nos estemos libres en la casa vamos a rimar con el pibe este no sé con el que se llama pero igualmente lo hacemos con estilo ah, somos libres más que nunca, somos libres ah, ya si me querés venir a barriar con tu gorrita mal puesta muélvete vengo acá todavía impuesta y si ese sos volvete me voy a armar yo con la boca te voy a arrumar ah cambio ay, yao, 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 yao es el estilo normal que me pegue un pase los únicos poderes que tenés vos putas son los flujos láser si querés la palabra que quiero si quiero me pegue un pase y el rabo a vos te chistes a él se le rompen el culo y la causa vos afuera y a donde te pinte y vos decís que vos traes habilidad ella busca un género que sea igual pero te juro que Sanarín no tiene igualdad y para hacer que toda la merca de un saque el rabo a la reina se la pongo y le hago jaque mate